Poned la mira en las cosas del cielo, esto es una orden, esto es una recomendación Y si Dios no me concede algo, tengo que sopesar mi corazón Si piden cualquier cosa conforme a mi voluntad, que dice el Señor, yo le doy Queremos mucho más cosas de lo que realmente necesitamos Te cantaré, siempre te adoraré La prédica de hoy mis queridos hermanos se llama La oración es que Dios responde Muy lindo tema, logré quitar este tema luego De que durante mucho tiempo la gente se pregunta ¿Por qué es lo que Dios no responde en mi oración? ¿Por qué es lo que yo tantos años pido, algo, meses Y Dios no me da lo que yo estoy pidiendo? Entonces me fui a la palabra porque ahí encontramos la respuesta a todas nuestras dudas espirituales En el Salmo 37.4 Salmo 37.4 Dice un tremendo versículo que todos lo sabrán de memoria O por lo menos ya lo habrán oído Dice Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Sí? Es muy claro ¿Quiénes ya escucharon ese versículo alguna vez? ¿Verdad? Por supuesto Es un versículo, una bomba es Deleítate a Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón A ver, ¿qué parte de este versículo te gusta más? ¿La primera o la segunda? La verdad Ese es un examen que vos tenés que hacerte A ver ¿Qué más goza tu corazón cuando lees eso? ¿Deleítate a Jehová o Él te concederá las peticiones de tu corazón? Hay que ser sincero Eso es para que vos te evalúes El enfoque Decime vos El enfoque ¿Dónde crees que estás en este versículo? ¿Dónde? Deleítate en Jehová Sería lo mismo que en Mateo 6.33 A ver Un versículo conocidísimo Mateo 6.33 Dice la palabra de Dios Buscad Primeramente Ahí ya es más claro El reino de Dios Y su justicia Y todas Las demás cosas Os vendrán Por añadidura Ahí el Señor Jesús fue más claro El salmista dio una frase Y dijo Deleítate en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Y Jesús dijo Vamos a ser más claros todavía Busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y las demás cosas Vendrán por añadidura ¿Estamos? O sea que el enfoque Está en deleítate No en Él te concederá Las peticiones de tu corazón ¿Qué dice 1 Juan 5.14? Miren que lo que vamos a aprender hoy Puede marcar un Empuje a un siguiente escalón De tu vida espiritual 1 Juan 5.14 Dice Dice el apóstol Juan Y esta Hacia el final de la Biblia Está ahí el versículo Y esta Es la confianza Que tenemos en Él Que si pedimos Alguna cosa Conforma a su voluntad Él nos oye Y si sabemos Que Él nos oye En cualquiera Cosa que pidamos Sabemos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho ¿En qué parte De todo versículo Te insinúa La más mínima duda De lo que te está sugiriendo? Es categórico Dice Esta es la confianza La seguridad Que tenemos Dice Que si pedimos Alguna cosa Aclara Conforma a su voluntad Él Nos oye Y si sabemos Que Él nos oye En cualquiera Cosa que pidamos Sabemos Que tenemos Las peticiones Que le hayamos hecho Confianza Tenemos Pedimos Sabemos Pidamos Sabemos Tenemos Fíjate cuántas veces Estas palabras Están en esos dos versículos No hay duda Deleítate en Jehová Y Él Él te concederá Las peticiones De tu corazón Categórico Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Quiero que se evalúen Esto es muy espiritual Ruego al Señor Que les muestre Porque no es así Como para Pasarlo nomás Deleítate Le pido al Espíritu Santo Que a ustedes Les hable Y que sean sinceros Porque nuestro corazón Es como 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 el El repollo Como la cebolla Vas quitando Vas cáscara Y cáscara Cáscara Para llegar Hasta el centro Como el El palmito También Vas abriendo Nuestros corazones Tenemos un montón De excusas Un montón De argumentos Gente afanada Que hay hoy acá Gente turbada Gente afligida Te pregunto Trata de llegar A tu corazón Te pregunto Estás buscando Realmente El premio De su justicia Sabes cuando Vos realmente Buscas algo Y te olvidas De lo demás Cuando decís Un día Ya no me importa Voy a hacer Lo que Dios quiere Que haga Tenga o no tenga Se me dé o no se me dé Ese que ya te quebraste Y basta ya Voy a hacer Lo que Dios quiere Y ya ni voy a pensar En lo que tanto Quiero yo Ese es el punto De quiebre Que Dios quiere Que lleguemos Algunos le toman Días Ocho meses Y créanme Que algunos Le toman Años Y décadas Quebrar eso Ya depende El corazón De cada uno Miren la Biblia Dice que El corazón Del hombre Es del hombre Y la mujer Es profundo Perverso Dice ¿Quién lo conocerá? Y eso no es un piropo Eso es una verdad ¿Quién sabrá Lo que realmente Hay en el corazón De alguien? Eso dice La Biblia Pero por otro lado Dice Te concederá Las peticiones De tu corazón Barbaridad Si Dios hace eso A sí mismo Lo que va Algunos van a ver Mil personas Que caen muertos En un paro cardíaco Porque ese era El deseo Al corazón De más de uno Que fulano Se caiga muerto ¿Entienden lo que le digo? Así que Si nos pasa Por el filtro De deleita Ten Jehová Jamás Dios te va a poder Dar la petición De tu corazón ¿Me estoy explicando? Si no buscas Primeramente El reino De Dios Y justicia Dudosamente Te de la añadidura Porque ese filtro Ese filtro De deleita Te Y de él Te concederá Ese filtro De deleita Te Y busca Primeramente Limpia Las motivaciones De tu corazón Porque nosotros Nuestra carne Nada bueno Deseamos a nadie Solamente para nosotros Nuestros deseos Son absolutamente Egoístas Por lo general Ahora yo te voy a poner Caso que me haces Y pastor Yo no estoy teniendo Deseo egoísta Yo estoy buscando Un trabajo Para darle a mi familia De comer ¿Eso es algo Acaso egoísta? No Pero Dios Está tratando contigo Pero 10 años ya ¿Viste lo duro que sos? Yo aprendí hermano A no echarle la culpa Al vecino Por mis problemas Creo que ahí hay Madurez y sabiduría Aprendí No es culpable Mi esposa No es culpable Dios No es culpable Mis padres Yo soy responsable Y si Dios No me concede Algo Tengo que Sopesar Mi corazón Leme Leme Tequeluparsin Le dijo el profeta Mejor dicho La mano que escribió En la pared Al rey Darío Y el profeta Le dijo Ha sido pesado Tu corazón Darío Y fue hallado Falto Nuestro corazón Tiene que tener El quilate Que Dios requiere Para darnos Su bendición Y administrarla Para bendición Porque créanme Que para muchos Sus mayores maldiciones Son sus bendiciones Dios les bendice Dios le da Todo lo que le tiene que dar Dios le provee Dios le da Una linda familia Dios le da Un buen trabajo Dios le da salud Pero no le da La capacidad De disfrutarlo Vamos a leer Eso dijo Un gran predicador De los Estados Unidos La mayor maldición De los Estados Unidos Son sus bendiciones Un país sobreabundado Que tiene todo Y la gente Se ha olvidado de Dios Lo mismo ocurre Con Corea del Sur Una nación Que de la misma pobreza De la década Del 40 De las guerras Se levantó Hasta ser La octava nación Más poderosa del mundo Y hoy en día El evangelio Ha caído Estrepitosamente Me cuentan Pastores, amigos Ciudad del Este Que están llenándose La iglesia ¿Por qué será? Digo yo Porque hay una crisis Terrible La gente va quebrada Negocios de 20 años Se están quebrando De a mil Están perdiendo su trabajo Y me dijo el pastor Pero esperá No me acuerdo Esto es cíclico Siempre así me dijo Esperá dentro de 2-3 años Cuando empiece otra vez La UG A ver la iglesia Cómo estamos Así somos los seres humanos Ingratos Diez se curaron Uno por el camino Digo Ah mi amor me curó Señor Jesús Gracias por curarme Y los otros 9 Bueno Vamos a continuar hermanos Es importante Que entendamos Porque si dice ahí Deleítate en Jehová Y yo quiero lo segundo Yo tengo que saber Que dice lo primero Me estoy explicando Porque yo también Quiero las añadiduras Yo quiero Yo no soy un ser Flotante ahí Que no necesito nada Necesito Necesito seguro médico Necesito un vehículo Para transportarme Con mi familia Necesito dinero Para un buen colegio Para mi hijo Necesito ropa Necesito comida Necesito una casa cómoda Necesito Tengo ambiciones En el buen sentido Personales Necesito una buena universidad Necesito viajar Para un posgrado importante Necesito que me salgan becas Necesito ¿Quién usted no necesita? Necesito Necesito divertirme Necesito tener ratos de ocio Necesito comprar Libros Para estudiar Necesito pagar mi facultad Necesito para mi pasaje Así que yo necesito Saber que Dios Que requiere Dios de mi La gente dice ¿Por qué la Biblia dice Que pidamos Si al fin y al cabo Dios nos dará Solo lo que Él quiere darnos? Eso la gente se pregunta Y tal vez aquí también Sienten una puja Incómoda Entre Estas dos verdades bíblicas Dios te conserrá La petición de tu corazón Vendrán las cosas Para añadir duras Pero al fin y al cabo Dios te dará Lo que Él quiere darte Sienten una puja Hay una aparente Contradición Y el problema está En que la gente Escucha hermanos Al leer Estos versículos Se centra En las añadiduras No se centra Justamente En el enfoque El versículo El enfoque El versículo Es Deleítate El enfoque El versículo Es Buscar Primeramente Entonces el primer Principio espiritual Que yo encuentro Y créanme Que no lo hice En un día Esta prédica Mucho tiempo Vengo arrastrando Estos pensamientos Y como les puedo Dar a la gente Una respuesta Para que ellos Entiendan Señor No leí en un libro Lo que te estoy diciendo Es algo que Dios Me dio Pensando Meditando Preguntándole En oración El primer principio Esto es Es este Cuando Uno se deleita En Dios Y prioriza Buscar su voluntad Su corazón Empieza a anhelar Las cosas Que Dios Anhela Te repito Hermano Cuando una persona Busca deleitarse En Dios Y busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Su corazón Empieza A anhelar Lo que Dios Anhela Empieza A sintonizarse Con Dios Porque al fin Y al cabo No es que Dios No te quiera Algo de caprichoso El Todo lo que te quiere Dar Como vamos a ver Enseguida Es para tu bendición Y el sabe Que cosas Va a ser Para tu bendición Y que cosas No va a ser Para tu bendición El sabe En que tiempo Darte Se acuerda La mujer Cananea El domingo Pasado El Señor La creó El Señor Conocía su corazón Y sabía Que tipo De aguante Tenía esa mujer Para soportar Todos los filtros Que el Señor Le puso Para al fin Y al cabo Lograr lo que ella quería Que su hija Sea sanada Y llevar un cheque En blanco Donde Dios Le decía Que se haga Como tú quieras En ese En esos filtros Que el Señor Le puso El escarnio El silencio El Señor El Señor Fue alineando Su corazón Purificándola O que pensás Que esta mujer Después se fue Al mundo De vuelta Yo estoy seguro Que esta mujer Después Se volvió Una creyente Y seguidora De Cristo El Señor Necesita Quemar etapas En tu vida Necesita Formar Tu carácter Las prioridades De aquellos Que se deleitan En Dios Cada vez Se vuelven Menos carnales Créanme Que tenemos Nuestras prioridades Muy carnales Se vuelven Más espirituales Sus afanes De las personas Ya no están Tan centrados En tener Cosas terrenales Créanme Sino en buscar Las cosas Del cielo Dice Colosenses 3.2 Poned la mira En las cosas Del cielo Esto es una Orden Esto es una Recomendación Esto es una Palabra Para vos Y para mi Que decimos Creer en Cristo El Señor Te dice Y si no lo haces Evidentemente No está entendiendo Aún no naciste De nuevo Poned la mira En las cosas Del cielo No en las De la tierra Poned la mira Apuntad Ahí está Tu objetivo Y todo disparo Que sale De esa mira Si no lo acierta Por lo menos Caará cerca Poned la mira Poned tu enfoque En las cosas Del cielo Poned tu prioridad En las cosas Del cielo Cierto Queremos ser Empresarios Queremos ser Grandes profesionales Queremos triunfar En el área Pública Queremos Ser tantas Cosas Pero poner Tu prioridad En buscar Las cosas De Dios Cueste lo que Te cueste Dios quiere Darnos Todo lo necesario Como para llegar A ser maduros En la fe Llegar a tener Su carácter Y para que Eso ocurra Dios tiene que Equiparnos espiritualmente No No se puede Esto hacerlo De manera personal Yo con mi fuerza Había sido Un hombre espiritual Imposible Imposible Por ejemplo Dios nos pide Que le pidamos Sabiduría Dios nos dice Pedime sabiduría Y dice Wow La sabiduría El buen nombre La vida Y dice Vale más Que las piedras Preciosas Yo prefiero Dejarle a mi hijo A los 24 años Con un carácter Maduro Mejor egresado En la mejor Universidad del mundo Con un carácter Equilibrado Y unas emociones Bien alineadas Y solo Que con 50 millones De dólares Pero sin capacidad Estando la pavada Totalmente Inmaduro Sin su prioridad En orden Porque sé que Ese es mi hijo El primero Va a tener Eso y mucho más Si es que Dios Quiere darle en la vida Pero el otro Va a perder todo En muy poco tiempo Entonces la sabiduría Vale más que las riquezas Que prefiero sabiduría Y buen nombre Que piedras preciosas Yo Hay gente que no Créeme Le importa A un bleu Quemarse con todo un país Con tal de tener Su quintita Yo no Yo entendí Mi mente está renovada Y el Señor dice Y fíjense Por ejemplo Mira Santiago 1.5 Ahí no más Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídanla A Dios El cual Da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será Nada Yo estoy convencido Hermanos Que si yo le pido A Dios sabiduría Señor Quiero tener sabiduría Para administrar Este problema Quiero tener sabiduría Para tomar esta decisión Quiero tener sabiduría Para criarle a mi hijo Quiero tener sabiduría Para llevar adelante El ministerio O mi empresa O mi trabajo O mi profesión Quiero Y de verdad Me enfoco en eso No hay La más mínima duda Yo no tengo Tengo una fe De acá a la luna De que Dios Me va a dar Y de hecho Lo está haciendo Cometo errores Meto la pata Y veo como A lo largo de estos años Donde hemos crecido Ininterrumpidamente Hemos cometido Tantos errores Pero como Mi prioridad Como pastor Y el equipo Era de hacer Lo que Dios Quería que hagamos Aunque cometamos errores Viene a mi mente Lo que el Señor Dijo al profeta Por torpe que seas No te deviarás Del camino Porque hay una intención De hacer bien las cosas ¿Me explico? Pero cuando uno Ya no quiere Hacer bien las cosas Cuando uno Ya tiene un corazón De repollo Con mil pliegues Que nunca es claro Es una nebulosa No tiene forma Olor No tiene nada Entonces no se puede Mi hermano querido Pretender que Dios Responda a nuestra oración Entonces aquí ya hay algo Si piden cualquier cosa Conforme a mi voluntad ¿Qué dice el Señor? Yo le doy Y acá dice Que pidamos Entonces él no puede decir No esa no era mi voluntad Jamás Dios así No, no es mi voluntad Es sabiduría a mis hijos No Jamás voy a responder La oración de un hombre Que me pide sabiduría Para guiar a su familia ¿Cómo? ¿Vos te imaginas Dios así? No, va contra su palabra Pero podría ser Que digan No, este yo le doy Un Lamborghini Y se me va a componer Él cree que tiene Un buen corazón Pero yo le dice A él Ahí no va Puede ser O no Puede ser Ahora ¿Qué dice Efesios 1.3? Las oraciones Que Dios responde Esta es una palabra Hermanos Realmente Del cielo Viene esta palabra A mí por lo menos Me ayudó muchísimo Efesios 1.3 Bendito sea el Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda Bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo ¿Cómo nos bendijo ¿Cómo nos bendijo? Él Con todas Las bendiciones Espirituales ¿Cuántas bendiciones Espirituales? Todas El carnal No valora eso El carnal dice Yo quería una casa Más grande Está bien Yo también quiero Una casa más grande Yo quiero una casa Más grande Pero no es mi prioridad Me preocupa más Ser un buen padre O ser un buen marido O ser un buen pastor O ser un buen amigo A mí me preocupa más Y yo le pido a Dios Pedir Dice La Biblia Y yo le pido Señor Yo quiero tener Un patio más grande Yo quiero tener Tal cosa Le pido Pero cuando Yo le pido Que me dé sabiduría Que me dé Carácter Que me ayude A santificarme Ese sí que no tengo La más mínima duda De que va a pasar A mí me preocuparía Muchísimo Y yo no quiero un Dios Que yo le pido Casa y me da Yo le pido Auto y me da Yo le pido Viaje y me da Y le pido sabiduría Y hay que ver Si es su voluntad Le pido santidad Y Él dice Que queda caro nuestro Imposible No llevo nunca Me pierdo Yo prefiero Un Dios Bíblico No un Dios Humano Porque yo ya vi Esas cosas Inclusive En mi propia vida Cuando tengo Problemas Hermano Miren Hubo acá Una vigilia El viernes Hubo un grupo De treinta y pico De guerreros Y guerreras espirituales La mayoría Jóvenes Y la mayoría Mujeres Entre paréntesis Y que oramos Y yo le dije A mi esposa Te prometo Lilian Hoy tenía unas ganas De irme al shopping Con mi hijo Comer una pizza Pasear Me duele jugar Ay me voy a ir a una vigilia Te digo la verdad No tengo ganas De irme Te digo la verdad Disculpame Si te decepciono Disculpame Pero no quería venir Ay mi amor Encima que anoche Es mi tarde Hoy me levanté A las seis de la mañana Para llevarle a la hija Al colegio Ay Y no me puedo quedar Una horita nomás Porque queda feo Soy el pastor Y ahí va a estar Omar Y va a estar Calé Y esos tipos Hasta las siete Nos paran Y yo Pero como su pastor Vía salir antes Y ahí mismo Discerní Que era algo espiritual Y yo le dije a mi esposa ¿Sabes qué mi amor? Esto es algo espiritual Porque No puede haber Algo más glorioso Que entrar en audiencia Con el Rey Y pasar una noche Con él No puede haber Y aunque yo no sienta nada Y no me quiera ir Sé que Al irme Y al empezar a orar Y a estar en su presencia Y leer la Biblia Y cantar la alabanza Dios va a estar dándome Cosas que De ninguna manera Lo puedo conseguir yo Con mi fuerza Cosas que no se compra Con dinero Dios me va a dar Y vine Admito Y pido perdón Cuatro menos cuarto Me retiré Tal como creí Omar y Caleb Y Cristina Se quedaron hasta las siete Y otro grupo más valiente Porque ya no daba más O sea ya Empezaba a tener revelación En el sueño ya Cuando nosotros hermanos La carne no va a anhelar Ni entender Luego las cosas espirituales Yo ayer Bueno Ante ayer Vine a la vigilia Salí Amaneció Ayer fue un día normal Hoy también Pero yo sé que ya Algo se gestó En el mundo espiritual A favor A favor de la congregación A favor de ustedes De todo lo que hemos orado Algo se gestó Estoy convencido Y Dios me va a decir Alguna vez De repente Este es el resultado De aquello Y esta es la cosecha De lo otro A veces el Señor Me habla Incluso a veces el Señor Me ofrenda a alguien Dinero Me ofrenda Algún hermano Me dice Pastor quiero honrarte Me da una ofrenda Y de repente Me viene en mi mente Esta es semilla No cosecha Y la semilla No se come La semilla se planta Y Dios pone Y Dios pone en mi corazón Y Dios pone en mi corazón Y Dios pone en mi corazón Alguien en mi corazón A veces ni que necesite Tanto Pero Dios pone O que necesita Y me voy y le digo Esto es una semilla Pero a veces cosecha Y ya me voy a comprarme Algo lindo Le doy a mi esposa Nos vamos a cenar Porque es una cosecha Porque yo también siembro Entienden lo que le digo Pero hay gente que Toda la semilla Que se le da Come Y después no tiene que plantar Y solamente eso Lo logramos Estando conectado Con Dios Tu discernimiento Espiritual Está más prendido Hasta las cosas Más obvias Te das cuenta Que había sido No eran así Cuando vos estás En oración Cuando te deleitas En Dios Tu bendición Puede estar En frente tuya Y si uno Estás conectado Con Dios No la puedes tomar Ni valorar Ni valorar Porque tu corazón No está deleitado En el Señor Están entendiendo Hermanos queridos Quiero darte claves Para que Tus oraciones Sean respondidas Bueno Repito Toda la puja Y la controversia Viene de la codicia De nuestro corazón Entre todos los versículos El problema Está en nosotros No en la palabra De Dios Y voy a ir a la palabra Yo estoy convencido Hermanos queridos Estoy absolutamente Convencido De que Dios Quiere darnos Todo Lo que le pidamos Estoy convencidísimo Dice la Biblia Que el hombre Que le agrada a Dios Hace que aún Con sus enemigos Estén en paz Hasta gente Hasta gente Que no te quiere Sin saber Ni cómo Te va a hacer favores Y va a decir No entiendo Ni por qué Lo dice Si no lo aguanto A este tipo Les prometo Que a mí Ya me escucho eso Gente que habla Mal de mí Por alguna manera Se llega Hasta esa persona Me concede Un favor Que él Solamente podía Darme Y 10 minutos Después de haberme Hecho el favor Vuelva a hablar Mal de mí Él no me quiere Yo no No tengo problema Pero Dios Le usa Para mí Bendición Y yo sé Que usted También En alguna Mediana Han experimentado Estas cosas Entonces Pidamos Sabiduría Pidamos Bendiciones Espirituales En 1 Juan 5.14 Que hemos leído Dice Si pedimos Una cosa Conforme a su Voluntad De nos oye Y que sabemos Que tenemos Las peticiones Que hayamos Hecho Es seguro No hay la más Mínima duda Si le pedimos A Dios Que nos ayuda A formar Nuestro carácter O su carácter En nosotros Si le pedimos A Dios Hacer su Voluntad Si le pedimos A Dios Que él Nos guíe Si le pedimos A Dios Que él Nos ayude Que él Nos santifique Ustedes Que piensan Si O si Dios Te va a dar Yo En mi vida Experimento Y en la vida Hay mucha gente Acá Que cada Año está Mejor Que el año Anterior Espiritualmente Lo que Crea Tanta puja Entre estos dos Versículos Nuevamente Salmo 37 4 Y 1 Juan 5 14 Es el enfoque Demasiado Materialista Que se le da Que se le da A la Biblia Y aquí Voy a una Exhortación La gente Está muy Enfocada En sus afanes Humanos Y carnales Hasta incluso Podemos decir Que hay Avaricia Y codicia En el corazón De muchos Creyentes Y esto En cierta Medida Es por Los mensajes Que escuchamos En este tiempo Claro Que Dios Puede bendecir Nos puede Hacernos Existosos Puede Hacernos Un campeón Claro Que puede Hacernos Por supuesto Que sí Pero el Enfoque Es incorrecto La motivación Es incorrecta Eso vamos a predicar En otro momento Sobre el tema Este Indudablemente Más que nunca Especialmente En el siglo XX Empezó Todo esto En 1910 Por ahí Ya arrancó Con mucha fuerza Ahí nomás Pocos años Después Ya arrancó La era industrial Ya cambió La sociedad Y cambió El mensaje Del evangelio Entonces tiene Un análisis Muy tremendo Que ayer Le estuve dando A la gente Actívate Y Para el cristiano Actual Es difícil Ponerse en el lugar De aquellas sociedades Que en el cual Cristo vivió Sociedades Mucho más sencillas Donde realmente Las necesidades Eran muy básicas Y la gente Con poca cosa Ya Se sentían cubiertas Porque necesitaban menos No solamente hace 2000 años Hace 60 años En nuestro país Nadie necesitaba Ladera Nadie necesitaba Internet ¿Sabes lo que pasó Hermano? El último siglo Inundó nuestra vanidad Estamos explotados En la vanidad Nosotros En mi época Y lo que tienen 35 por arriba Era Una cartera De cuero De cuero Por lo general Para todo el año Si estaba bien Continuar el año Que viene Todos los compañeros Yo usaba Champion chino Para ser champion chino Conga No era que Tu columna No yo trotaba En el asfalto No es que Ay No no Me duraba Un año Hoy en día Que tiene que ser Del personaje Disney Dura 6 meses Pero hay que cambiar Porque ya lo feo Y si tu compañerito Tiene una pelada Estamos Y eso Ese mundo Este análisis Te hago Es muy real Eso entró En la iglesia Hermano Nosotros hermanos Queremos muchas cosas Y Te voy a decir Abre y escúchame Porque en serio Acá ya quiero Reenfocarme Y ya se acabó Queremos mucho Más cosas Lo que realmente Necesitamos Eso es así Mi hermano Es así Es así O no es así Y a medida Que te hablo Vienen a mi mente Mis propias experiencias Necesitamos mucho más De lo que Queremos mucho más De lo que necesitamos Y en la mayoría De los casos La predicación Se ha ajustado A eso de ser egoístas Estoy seguro Que los verdaderos Hijos de Dios Yo creo Tienen toda su necesidad Cubierta La mayoría De nuestros problemas Económicos Son por ¿Qué dijo el Señor? No he visto Justos desamparados Dijo David Ni su descendencia Que me diga Que Él nos da Todo lo que necesitamos Conforme a su riqueza En gloria En Cristo Jesús ¿Sí o no? Escuchen Eso dice la Biblia Pero yo pregunto En una iglesia ¿Cuántos creyentes No tienen todo lo que necesitan? Y te van a levantar la mano Vamos a la otra La Biblia Y Dios suplirá Todas vuestras necesidades ¿Cuántos necesidades? ¿Quién miente la Biblia? Entonces yo le agarro A los 50 Le levanté la mano Y le digo ¿Qué te pasa? Estoy quebrado económicamente ¿En serio? ¿Qué pasó? Y gastaba más Lo que tenía Fui inteligente En mi trabajo No administré bien Mis bienes Me endeudé grande O sea que Dios te dio No tenés sabiduría ¿Estamos o no de acuerdo? ¿Vos qué necesitas? A un joven Y no tengo todo Lo que necesito ¿Qué necesitas? Necesito un smartphone Que tiene un vibrador Que hace que los mosquitos No se te acerquen No Tener un smartphone A ver qué Sí, a ver Sí, pues ya hace dos años Compré y quiero cambiar ¿Tenés? ¿Tenés o no tenés? Dios cumplió ya Pregunto Acá alguien Acá Aliviana y mamá Se está preguntando ¿Está preocupado Porque no sabe Si va a comer o no Al mediodía? Vamos a cambiar La pregunta ¿Cuánto de ustedes No está preocupado Porque sabe que Va a haber algo Para comer este mediodía? No, va a haber A lo mejor un buffet Pero alguien va Tiene plata Para un pollo Con una gaseosa Y mandioca ¿Quién va a comer hoy? Un pollito así Y una gaseosita Nomás Y un Ya tenés ya ¿Quién vino descalzo hoy? ¿Cuántos tienen Más de un zapato? ¡Hey! ¿Tenés mucho vos? ¿Quién tiene Más de una camisa Una remera? ¿Quién tiene Perfume? Algunos necesitan Amitamos Pero es una vanidad ¿Quién tiene Perfume? ¿Quién tiene Celular? Y celular Es que es Mucho más Lo que vos Entendés Y necesitás Es bueno O no es bueno Dios Nos da Nos da Dios te da Mucho más De lo que vos Necesitas El Señor Dice Con tener Abrigo Y con tener Comida Estemos Agradecidos Contento No estoy Predicando Mediocridad Estoy Predicando Gratitud Seguí Buscando Mejor Sueldo No hay problema Seguí buscando Mejor Oportunidades Seguí buscando Mejores Producción Seguí buscando Mejor Vida No hay problema Pero deleítate En Dios Y busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Amén hermano Dale un aplauso Al Señor Creo que Hay que darle Yo Yo me gozo Yo me gozo La oración Es que Dios Responde Dios Habla añadidura Habla Amén Acá pasa La parte Más linda Santiago 1 17 Toda Buena Dávida Y Todo Don Desciende De lo Alto El Padre De las Luces Toda Buena Dádiva Todo Buen Regalo Eclesiastes 2 24 Dice Que No hay Nada Mejor Para el Hombre Que Coma Y Beba Que Tenga Su Necesidad Cubierta Se Diga Comer Y Beber Y Que Su Alma Se Alegre En Su Trabajo Esto Es De La Mano De Dios Nada Es Del Cielo Pilato Le Dijo A Jesús Si Supieses Quien Te Está Hablando Sabría Que Te Poder Salvar La Vida Que Le Dijo Jesús Todo Golpeado Todo Con Coronas Espinas Ensangrentado A punto De morir No te Jactes Pilato Que No Tienes Nada Que Dios No Te Hay Dado Primero Sabes Que Estaba Ocurriendo Lo Más Loco Esas Son Las Contrariedades Fíjate Quien Tenía La Autoridad El Que Estaba A Punto De Morir Fíjate Estaba Ahí El Crucificado Y Le Dice Jesús Sálvame Y El Otro Estaba Peor Que Él Porque No Dejó El Soldado Romano Fuerte Ahí Quitame Una Platita No Sálvame El Que Tenía La Autoridad Era Jesús No Pilato El Que Podía Salvar Era Jesús No Soldado De Dios Viene Toda Buena Davia Y Toda Don Perfecto Y Dios Bueno Aún Con Los Impíos Porque Se hace Llover Sobre Justo Injusto Sale El Sol Sobre Bueno Y Malo La Gracia Común Y Si Dios Hace Eso Con El Impío Y El Pecador Cuánto Mano Va a ser Contigo Cuánto Mano Va a ser Contigo Y Sabe Por qué Esto No Explota Porque No Hay Una Fe Genuina Porque Si Entendés El Rema Tu Corazón Se Va a Llenar De Gozo Y No Va a Haber Lugar Para El Afán Aunque Al Salir Acá Tenga Que Comer Va Caí Con Galleta Porque Vos Sabés Lo Que Estás Esperando Y Lo Que Dios Te Va a Dar Esa Esa La Verdad Y Yo Estoy Aprendiendo Eso Mi hermano Estoy Aprendiendo Estoy Aprendiendo Y Mi Corazón Está Lleno De Paz Que Dice El 3 3 Eclesiastes Aleluya O sea Que Estoy Teniendo Algo En mi Espíritu Siento Un Gozo 3.13 y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor, ¿cuánta gente come y bebe y no se haya, tiene todo, conoce gente así dice la Biblia en en Ecclesiastes 5.19 asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo, esto es don de Dios ¿a usted no le ocurre que tienen todo alrededor y no se están hallando? yo ahí oro y la Biblia dice que es un don de Dios y todo buena da bien y todo don de Dios Señor, ayúdame a gozar este domingo a la tarde con mi familia porque yo también tengo lucha y no tengo motivo a veces alguien me contó un problema y ya me quedé ahí, me colgué es un don de Dios entonces yo le dije a mi esposa vamos a yunar y seis días después empezamos a tener un gozo una alegría y le dije prepara todo vamos a comer algo rico en familia porque se fue la tristeza ya vino el gozo del Señor en su presencia y plenitud de gozo y por el gozo puesto delante de Cristo en la cruz en la cruz dice estando en la cruz está gozoso porque en su presencia y plenitud de gozo entonces cuando hay ingratitud cuando hay tristeza sin fundamento tenés que saber que un espíritu de incredulidad de ingratitud de insatisfacción te está tomando y es tiempo de orar es tiempo de pedirle a Dios que te devuelva el gozo que te dé lo que lo que no pueden comprar ni los más ricos del mundo porque pueden comprar la mejor cama pero no el sueño pueden comprar un mejor medicamento pero no la salud pueden comprar la mejor escasa pero no el mejor hogar y el que tiene un buen hogar el que puede dormir el que tiene salud es más rico que el más rico del mundo que puede comprar todo lo demás y no puede tener esa cruz y ese es un don de Dios es un don de Dios continuamos Filipenses 4.19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su rigidez en gloria en Cristo Jesús ¿qué cosa suplir Dios? todo lo que nos falta ¿qué cosa suplir Dios? todo lo que nos falta los filipenses habían ayudado al apóstol en sus necesidades y el apóstol le aseguraba que tendrían recompensas entendían que todo venía de Dios pero su enfoque siempre estaba en agradarle a Dios el salmista dijo no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga es pan nos falta más contentamiento y gratitud para disfrutar lo que tenemos el sabio Salomón decía más vale un puño lleno de descanso que ambos puños lleno de trabajo y aflicción de espíritu Ecclesiastes 3.4.6 y la sociedad escogió lo segundo ambos puños lleno de aflicción y espíritu otro mal común que muchos pasan y tienen relación con lo que dice Ecclesiastes 6.1 y 2 dice hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres hace 3.500 años el del hombre a quien Dios le da riquezas bienes honra y nada le falta de todo lo que su alma desea nada le falta quiero irme a Punta Cana se va quiero irme a Ibiza se va quiero esa ropa y eso y se va al shopping tres días y su tarjeta nunca se acaba y dice quiero quiero comprarme una casa una quinta en el Chaco quiero ahora algo así el mejor lugar de la altura de Paraguari conseguirme una mansión voy a hacer y lo hace y tiene y disfruta todo todo y todo y tiene buen nombre y la gente le respeta y cuando camina a la ciudad todos le saludan todos quieren su favor pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan lo extraen y esto sabe que es vanidad y mal doloroso que podes pedir vos y Dios te va a dar la capacidad de disfrutar lo poco lo mucho que tengas la capacidad de disfrutar tu momento la capacidad de tener sabiduría para poder administrar lo que Él te da repito toda la puja y la controversia viene de la codicia de nuestro corazón el problema está en nosotros no en la palabra de Dios el problema está en no deleitarnos en Dios en no buscar primeramente el reino de Dios y su justicia cristianos carnales tienen problemas de entender esto que ellos tildan de contradicción y dicen con frustración porque la Biblia dice que pidamos si al fin y al cabo Dios no nos dará nos dará solamente lo que Él quiere esto es verdad en el sentido en que pedimos a Dios añadiduras Él en su absoluta soberanía puede o no darnoslo pero lo que sí o sí nos va a dar es su voluntad que es buena agradable y perfecta Romanos 12 1 y 2 hay un secreto que tenemos que entender dice no se conformen a este mundo no se conformen a este mundo y el Dios dice renueven su mente para que puedan comprender entender que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta Señor quiero yo un auto del año no ahí está tu escarabajo esto es bueno esto es agradable esto es perfecto porque a lo mejor es el auto del año mi hijo loco de 18 años y yo ya chocaría morirse porque con el escarabajo no pasa 60 digo nomás yo Dios tiene el control de todo porque si vos codiciás y no tenés dice lo que la Biblia dice en capítulo 4 Santiago codiciás y no tenés matáis y ardéis de envidia porque no pedís dice y que es pedir que es pedir orar 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 hay veces que yo siento que Dios me dice te voy a dar y me voy y soy violento oro oro vamos a orar vamos a orar vamos a ver vamos a la vuelta yo he sentido durante dos años Señor quiero volver a la televisión a predicar vos me televisaba para predicar para pelearme con la gente y ahora me tengo que televisar para predicar a la gente yo quiero Señor pero no no venía me iba y hablaba pero no era momento se me cerraba las puertas hasta que de repente ahí mi corazón yo sentí es el momento ahora es el momento y ahí vino la provisión y ahí me fui a negociar ya con otra actitud y me abrieron las puertas y me bajaron y necesitamos y queremos y ahí entramos y estaba teniendo un éxito porque llegó el tiempo de Dios pero yo durante dos años podía ser un amargado entonces el principio es este y te leo estoy terminando ya gente nos deleitamos en Dios solo cuando estamos de acuerdo con Él amén por eso dice deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón amén hermanos amén bueno cuando tenemos un mismo sentir y esto se logra conociendo su palabra que es su voluntad entendiendo su mente y creyendo que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros aunque nuestra mirada humana no lo entendamos cuando nos deleitamos en Dios entonces pedimos lo que Él quiere que pidamos y al pedir lo que Él quiere que pidamos tenemos lo que pedimos porque es su voluntad y le hemos entendido tenemos una mente renovada nos agrada hacer la voluntad de Dios nuestro enfoque es correcto deseamos tener su carácter y valoramos todo lo que Él permite a nosotros para poseer ese carácter yo como pastor personalmente le pido a Dios todo yo le pido a Dios todo yo le pido a Dios casa auto santidad crecimiento le pido a todo yo le pido a Dios todo porque a quien le voy a pedir si toda buena vida viene a Dios entonces esa hora si dame o no lo que sé es que si pido Él puede darme y si no pido posiblemente no me de entienden lo que le digo yo pido nomás pero no quiero dejar recibir porque no pedí pedir y sogar a ver yo pido con fe pido con sabiduría pido con madurez y pido que me olvide de esas cosas y Dios me va a dar pero también pedí casa pido provisión y Dios me dio también Santiago 5.3 al 15 dice que está alguno enfermo entre ustedes ¿quién es tan enfermo? oren dice ayer estamos testificando cuatro personas tenían cáncer sí o sí se tenían que morir en esta iglesia uno falleció una hermana los otros tres están oficialmente curados Yesia ¿dónde están los padres Yesia? por allá está Rogelio allá está su mamá no había posibilidad de que viva tiene dos años la nena está viva respondió el Señor el Señor tres a uno ganó el Señor y ese uno fue su voluntad no hay duda pero usted ¿qué tiene que hacer cuando está enfermo? pidan sanidad cuando algo le falta ¿qué tiene que hacer? pidan su provisión Señor el pan nuestro de cada día dáblenos hoy y pan sanidad para que viva esta vida dignamente ¿podemos pedir o no? podemos pedir Él no nos va a desamparar después que dice la oración del justo ¿quién es justo acá? somos justos en Cristo Jesús y te estás pensando en vos pues por supuesto que vos no sos justo no me estás de convencer lo contrario ni un justo hay ahí no hay ningún justo ¿cuántos justos hay dice la Biblia? pero pues dice la oración del justo puede mucho justificados en Cristo Jesús yo soy un tipo también que cometo injusticia por supuesto soy una persona carnal caída en mi emoción a veces digo cosas no tengo que decir por favor jamás voy a llegar a Dios Señor yo me merezco amóntema Señor yo soy justo por tu gracia y apelo a tu gracia apelo a tu justicia para que tú concedas la petición en mi corazón pues tu palabra dice Señor que la oración del justo puede mucho amén bueno estoy terminando gente sé que está largo la Biblia dice pidan sin dudar nada Jesús dice pidan en mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido también dice le daré una medida grande apretada y remesida dijo que un padre humano que es malo sabe dar buenas cosas a sus hijos cuanto más su padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo y todas las cosas a los que le pidan y dice que seamos perseverantes como la viuda y aquí termino con esto Philip Jansay en su libro La Oración dijo esto si la oración es el lugar donde se reúne Dios con el hombre entonces debo de aprender la oración la mayoría de mis luchas en la vida cristiana dijo Philip Jansay giran alrededor de dos temas ahora repito la mayoría de mis luchas en la vida cristiana giran alrededor de dos temas dice Philip Jansay a ver si es la misma lucha tuya y mía primero ¿por qué Dios no actúa de la manera en que yo quiero que actúe? ¿quién ya tuvo ese dilema? ¿qué? ¿qué es una iglesia? Dios mío 10 son carnales como yo todos son ¿quiénes ya se preguntaron por qué Dios no actúa como yo quiero que actúe? la segunda pregunta es esta ¿por qué yo no actúo como Dios quiere que actúe? Dios te pide que ore ¿sí o no? digan todo Dios me pide que ore sean sinceros ¿oran? ¿sí? ¿no? y ese sí amén Dios le dice perdonen perdonan ¿sí? ¿no? entonces la pregunta es Señor ¿por qué no hacer lo que yo te pido que hagas? y Dios te dice hijo ¿por qué no hacer lo que yo te pido que hagas? y dice Fililla 6 la oración es el punto donde esos dos conflictos se reconcilian porque cuando uno ora dice Señor ¿por qué no hacer lo que yo quiero que hagas? Dios te dice ahora estás haciendo lo que yo quiero que haga y vas a ver que yo voy a hacer lo que vos querés que yo haga amén hermano dale un aplauso al Señor amén pónganse en pie mi querido hermano aleluya la oración es que Dios responde vamos a inclinar nuestros rostros por favor vamos a orar aren este punto oren este punto se converge ahora Cristo y ustedes padre yo te doy gracias por esta palabra que hemos oído Señor yo bendigo padre a mis hermanos y hermanas es una palabra llena de fe una palabra bíblica y te pido Señor en el nombre de Jesús que nos des ese don el don de la fe de la sabiduría el don de la paciencia padre que es el fruto de tu espíritu porque sabemos que toda nuestra oración hecha con fe esperadas con paciencia e insistencia serán respondidas Señor y por de pronto me toca estar gozoso y agradecido por todo lo que tú me has dado hasta hoy sea poco sea mucho tú me lo has dado Señor y todo tiene un porqué porque todo ayuda bien para los que aman al Señor gracias padre en el nombre de Jesús amén y a parará